¿Cómo se puede acompañar a los intendentes? Hay compañeras que estuvieron recorriendo a lo largo y ancho la historia del peronismo. Yo siempre digo que Río Turbio y La Cuenca tienen el 10% de los diputados provinciales, tienen mucha historia para poder contar, tienen la mina para defender y tienen mucho también para poder seguir creciendo. Nosotros necesitamos volver a que la empresa se discuta para que sea estatal, seguimos trabajando, ya es momento de poder explotar. Nosotros conectamos a la energía, está todo listo, entonces tenemos que defenderla para que todo el producto sea estatal y que realmente veamos cuál fue el cambio de paradigma durante todos estos años. Pero bueno, está discusión en el Senado, se iba a sacar despacho, no se pudo, se viene para la discusión la semana que viene, así que seguiremos trabajando y acompañando a los senadores para que digan lo mejor, no lo menos malo, lo mejor para la Cuenca Carbonífera que es que siga siendo estatal. Tener la tranquilidad de poder seguir haciendo las cosas bien, que la cosa funcione, que los vecinos te sientan cómodos y poder salir del abandono que tuvo tanto tiempo, 28, que fue notable, ¿no es cierto? Entonces, porque no es solamente una obra, sino es todo lo que conlleva la obra, sostener el empleo, sostener la continuidad, tener un desarrollo distinto, tener un urbanismo distinto, tener proyección de una ciudad que crece. Así que bueno, ojalá podamos seguir por ese camino para que la gente esté mejor y más tranquila.